Nos vemos en el próximo video. y 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 Assalamualaikum Buknya juga membusu Ini juga penuh belatung Di mulutnya juga keluar belatung Ini matanya Seperti dilem Lengket Di dadanya ini ada batunya Perutunya membesar Assalamualaikum Bu 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 Assalamualaikum Ini lho putranya sama Bu Aku 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 Tenggara Tapi Tangan Tangan Kenapa Tidak 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 Buntung tanganku Tidak Tidak ¿a qué se lloreron? ¿a qué se lloreron? es que de mi hijo ¿dónde te las cita? ¿me necesitas mucho a la ayuda? no heendo no me dijeron para que se lloran Ya tan Chantaje te has pasado Versionulación hay que estudiar 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 Y creo que no hay estudiar Pero parece que no me engañas Sin metsas Pero no me engañas Ya, no es posible Añadez tenemos Gracias mi mismo. No hay otra. TeníaUN Wochenaber o conforme anda? Si no. Justo entiend smiling porque esto tiene que tener la gente que this time haciendoania. Tantooute esta a esta theme. Entonces likeserван que no la comunidad. Esta es más allá con clientes. No tengo una de estas siempre. Ven. Ya, la cu bedeutet de jars en la gente. Muy bien, seguro pero que tengo... Ya, ya no sepontan. Los díaz. ¿Cómo�? Yitlo. Colonyo. N'andé, maca. ¿Cómo se barras por el acto deirad? ¿Y si está en lugar con unido? ¿En lugar con unido? ¿Para el acto deirad? ¿Guys tenés por el acto deirad? ¿Le acto deirad con unido? ¿Por qué se barras deirad? Yo por el acto deirad ya. ¿Qué? ¿The建ité? Escuchemos Di hacer Bajo ¿He oído? ¿Dónde estás, en este año? ¿Dónde lo thymo no? ¿Qué? 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 ¿Te lo yo no? ¿Qué me denecesita? ¿Qué? cuando yo voy a dejarlo Pero si te hicimos todo ¿Has que hicimos? ¿A que tonedarenzo? ¿Has que se llores? ¿Has que te llores de llores de llores? No ¿Eres una de llores de llores? ¿Crees que yo? ¿Eres una de llores de llores? ya no lo entiendo ¿y si se hace que esto? ¿con lo que hace que lo hiciera? ¿por qué sé si se hace que lo hiciera? ya lo que se hace que lo hiciera ya que lo hiciera que lo hiciera ¿es que se hace que lo hiciera o sea que lo hiciera ¿qué? ¿no? ¿Tú cuántas? Sí, yo los tengo. Porque yo me preasor No puedo girar ¿Tangas ni no puedo girar? ¿Tú me girar? Yo, pero yo me tengo, pero no tengo. Yo me tengo, pero me tengo. No puedo girar. No puedo girar. Pero yo tengo mal lo que me gustó. ¿Dó? es como la gente y le dice ¡Bien! ¿Para qué es un fútbol? ya me llamo ¿Nos que hablo sin fútbol? ¿Para qué? si las que sonido es que marlon en si es cierto tiene que hacer solat solat pero en verdad estaba creciendo pero estaba creciendo en este sentido si hablo de solat como si hablo de solat uber guna así que hay que cerrar qué si hay que cerrar y ahora voy a cerrar ya así que cerrar ya estoy mire, me lo ciasco ¿qué es así? sí, yo solo soy, soy, ay si, yo y yo, todo por todo yo no ¿Qué va? Buenas cosas Láxan سanlla en la cárcel Láxan sin lugar, ¿sí no? ¿No? Láxan sin lugar de moto, ¿sí mató entonces no? ¿No va a la cárcel del abierto? ¿Eso? ¿Colamos, colamos, colamos? ¡Mierda, gente, gente, gente! ahora mismo me lo compren mi vida así lo que mi hijo es muy bueno mi hijo es muy bueno mi hijo es muy bueno si no se lo comprobaré si no se lo comprobaré no lo verá si no se hajiste 5 o 10 si no se hajiste si no se hajiste si no se hajiste y la de la jeneze y la acumulación sino hay algo que sea humanidad sí hay que ser director de él pero no importa pensar en serio solo se hará ver no importa pensar en el video ¿qué es mucho? ¿cómo me dígologías de él? no sé si he se ha terminado no sé si, se me dígologías de él que te lo padecer yo, queления no me discapai Qué separece Ya, proprio ¿Con qué si no debemos? No, ¿por qué? ¿Seguemos esto? ¿No, que no debemos, o sea, con el pezón? ¿Pesen, ¿pesen, lo que? ¿Lo más, lo que yo no te pasa? ¿Pesen, ¿pesen, lo que? ¿No? ¿Tentá qué? Ya, está entre lo que... ¿Por qué, lo que me va ajarar? Ya, piú, se me va ajarar. Porque hoy mis pagas, ¿mais? No es algo, así que otra, solat, ás una aủyata, y hay algo que ha pasado, losii entonces ustedes están listos muy bien muy bien yo 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 no the whicha record man check up man baka ni takandani doaqure yo aku ngerti soalje check chocs awale masing masing don rosa pinteré diwe diwe yo yaman dalam agama islam dondweb pendapat dewe de makane check 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 why yoki bien si te han arraso no puedo ya, si, no, no me molino si, ¿me vas a malo? como piensas, ¿no? como si, ¿no? ya, si como si, no, no si, ¿no? si, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? mussas ¿Qué pasa? Assalamualaikum Me llevo en el sectario Me llevo en el ojo Pero tú me llame el maestro Pero cuando me llame el maestro Me llame laRite ¿Te llame? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es algo? ¿Te llame un orejito? de Zambang yo, ¿verdad? Zambang yo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.